Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, familia, el café de la mañana y queridos televidentes. Qué placer para mí saludarlos el día de hoy desde la icónica ciudad de Nueva York. Y es que nos vinimos hasta aquí para mostrarles a todos ustedes cómo se vive la Navidad desde la capital del mundo. A pesar de la difícil situación que se vive en todo el mundo a causa del COVID-19, la Gran Manzana como todos los años se prepara para recibir la Navidad y el Año Nuevo, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. La nieve ha llegado por primera vez a Nueva York en este 2020, con una de las tormentas de nieve más grandes que no se presenciaba desde el 2016. De este modo, puntos emblemáticos como el Central Park, Time Square y el Rockefeller Center y su árbol de Navidad lucen como nunca. El Rockefeller Center está compuesto de multitud de tiendas y teatros con gran reputación, además de las muchas actividades estacionales, como la pista de patinaje sobre hielo o el Gran Árbol de Navidad, que cada año congrega a millones de personas. Por otro lado, tenemos el SACS Fifth Avenues, que deslumbra con vitrinas navideñas y cuyo tema para este año es Así es como celebramos. Desprende un haz de luz sobre la importancia de pasar tiempo con los seres queridos y las diferentes formas en que las personas y los lugares celebran. Las icónicas ventanas navideñas y el espectáculo de luces teatrales de 10 pisos de altura se revelan con un concepto de evento único y reinventado. Sin duda alguna, un año atípico, pero a pesar de la difícil situación, el espíritu navideño se siente en cada rincón del mundo. Y bueno, queridos televidentes, como pudimos darnos cuenta, a pesar de la difícil situación que se vive en el mundo entero a causa del COVID-19, el espíritu navideño sigue vivo en cada rincón del planeta. Les deseo que tengan un feliz año, muchos éxitos y bendiciones. Un abrazo grande. ¡Chau!